Y por que usted le ha pedido, aquí estamos, los diablicos del Ecuador, internacional. El cholo macho ha llegado, quítese las pudieras. El cholo macho ha llegado, quítese los bandidos. Él solo toma su chicha, chichita madura. Él solo toma su chicha, chichita madura. Él no le teme a la muerte, ni a la noche oscura. Él no le teme a la muerte, ni a la noche oscura. Si alguien pretende ofenderlo, saca su machete. Si alguien pretende ofenderlo, saca su machete. Ese cholo también sabe querer, ese cholo también sabe amar. Ese cholo también sabe querer, ese cholo también sabe amar. Y para mi gente, de Hack Show, escucha, René Lucero. Para que bailen en Zizcay, Guadalcay, Narancay. Bien bonito, bien bonito. Dándose la vuelta, dándose la vuelta. Alzando la collera, dando la collera. El cholo siempre en el campo, la coca y la yuca. El cholo siempre en el campo, la coca y la yuca. Y lo cosecha contento, cantando y bailando. Y lo cosecha contento, cantando y bailando. El cholo baila su saco, la chicha y la cuya. El cholo baila su saco, la chicha y la cuya. Y hace una rueda contento, bailando y saltando. Y hace una rueda contento, bailando y cantando. Ese cholo también sabe querer, ese cholo también sabe amar. Ese cholo también sabe querer, ese cholo también sabe amar. Y se ve el sabor del cholo macho. Y se ve el sabor del cholo. Y se ve el sabor del cholo. Y se ve el sabor del cholo.